Hola chicos, estamos de regreso ya con la revisión del episodio 7 de esta segunda temporada de Drag Race Holanda Vamos inmediatamente pues ya con esta semifinal porque tenemos mucho que rajar, no se vayan Y comenzamos con un mini reto que a mi la verdad se me hizo muy entretenido No recuerdo haber visto algo así anteriormente Porque si, hemos visto lo de los títeres donde la competidora tiene que manejar el títeres Así no se pasa por una compañera Pero literal llevarlo ya a la personificación humana real con ellas, con sus caras, sus cuerpos A mi me encantó, me super divertí, de verdad me sonó algo como fresco Como que, tu sabes, ese toquecito refrescante de algo que es ya viejo pero visto de una manera diferente La verdad para mi pudo haber ganado cualquiera, creo que todas en general lo hicieron bien No creo que nadie lo hizo espectacular como tampoco que nadie diera asco O sea, por lo tanto me da lo mismo que ganara la Vanessa Para el Macirreto pues bueno, tienen que hacer una vez más actuación, comedia O sea, es como que ya se va haciendo muy redundante una y otra vez el mismo tipo de retos en estos drag race En estos programas, yo no sé si de verdad el episodio de hecho en general estuvo a la altura de una semifinal Donde hay que decidir casi que el futuro de una competencia A mi no me gustó la verdad el Macirreto y hasta el Runway también me dejó muy decepcionada Creo que este de hecho ha sido el único episodio que la verdad no me ha gustado de toda la temporada Entonces en este reto de actuación, no es que estuvo malo, malo, malo Sino que ya tan reciente habíamos visto un reto parecido En este caso el del matutino Que hay no sé, pero no, no pude Ahora, que si tengo que decir La Vanessa se dio tremendo aprovechón del actor El chico bien guapo, bien divino Creo que Mylilu Puni pues la verdad hizo bastante bien Ya en este caso Ketaminash no se desdobló, fue más de lo mismo Esa voz gritona, aguda que me carga las pelotas Y bueno, para mi en general Quien fue la que para mi Se de verdad como que desdobló y mostró algo diferente Y lo hizo bien, yo siento que Vivaldi Lo siento con todo el mundo Pero ni Vanessa, ni Mylilu Puni, ni Keta Vivaldi para mi en la actuación fue la que arrastró a todo el mundo Ahora, el Runway a mi me confundió Era Double Dash O sea, como que doble holandés Creo yo entender Entonces, que era, que contaba, cual era el objetivo Quiero yo entender que a lo mejor era algo relacionado con Que ellas tenían que hacer quizás como que dos mensajes en uno O dos cosas de su país que le sintiera sentir orgullo O mezclar su mensaje drag con algo por lo que Holanda se ha reconocido No entendí, no sé de qué verga iba el reto Sé que tenía que ver con Holanda Pero no entiendo exactamente qué buscaban mostrar de Holanda Ahora, las propuestas también tuve serios problemas No creo de que estén a las alturas de una semifinal Creo de que eso era un Runway para un episodio 2-3 Pero para una semifinal tenían que haber pedido algo más perro Más espectacular Esta temporada ha dado muy buenos looks Muy buenos Runway Muy buenas pasarelas Nos han mal acostumbrado Así que ver algo como esto realmente duele A mí, Vanessa, quiero según lo que entendí Porque eso es otra cosa Los subtítulos de Holanda dan pena ajena Qué trabajo tan malo el The Wild Presents Y eso que están cobrando más caro Entonces trabajan peor Pero bueno, en fin El punto es que Vanessa, a mí me gustó su propuesta Al fin la vemos desdoblándose Haciendo algo que la saca de su zona de confort Me pareció muy bonito Muy entretenido Muy arriba Muy dinámico Según dijeron Era un personaje muy famoso De dibujos animados del país O sea, la verdad me gustó Pero no me gustó para una semifinal Yo no quería verla a ella A estas alturas con un look así Eso era un look que si ella se ponía de mala suerte La hubiera mandado para la casa Porque no sé, la verdad Si fue una buena opción A pesar de que lo vendió impecable Vivaldi por su parte Creo que de las cuatro Fue la que mejor hizo en el runway De hecho yo creo que en general De todo el episodio A mí se me hace como que Vivaldi Era quien merecía ganar el capítulo Yo creo que ella tuvo el mejor Macirreto en una actuación con comedia Y creo que de los cuatro runway El de ella fue el mejor Lejos de estar perfecto No a la altura de lo que ella ha hecho Pero para mí el de ella fue el más épico Fue el más perro El de Keta Minaj La verdad no me gustó para nada Yo lo sentí como que muy ya cansado Si me gustó el pelo También el maquillaje Me gustó la propuesta Bien oscura Bien dark El look en general estaba bueno Yo no lo vi tan desagradable Como lo vio el jurado Pero es que en general Como que la construcción Se veía que había mucha pobreza Si bien veías un look perro épico Cuando tú te fijabas en los detalles Se veía que todo estaba sacado Como que de una página de los chinos Miley Lupuni A mí me gustó la propuesta No sé por qué la arrastraron tanto Pero sí Es algo que ya hemos visto antes Encima de eso La peluca yo creo que estaba muy mala El maquillaje también se veía un poco raro Como que no le dio tiempo Pero en general Creo que el look No llegó a desencantarme Para mí Creo que fue el segundo mejor Yo pondría En el orden A Vivaldi como la mejor Segunda mejor A Miley Lupuni En tercer lugar Pondría a Keta Y en cuarto A Vanessa Y bueno pues como gana Miley Lupuni Pasa directo a la final Luego la acompaña Vanessa Van Cartier Y queda entonces La cosa entre Vivaldi Y Keta Minaj Y aquí pues entonces Se viene Un lip sync En el cual las dos Dieron todo lo que pudieron Yo vi a Vivaldi Mostrando garra Mostrando ganas Pero también vi a Keta Siendo tan perfecta Y tan completa Y tan buena artista Como es Dándolo todo Vendiendo muy bien La canción Aunque si me parece Que hubo problemas Por ahí De sincronización Yo creo Como que había Un poco de problemita Con la ejecución De la letra En ambas lo vi Pero creo que a Keta Se le notó un poco más Pero aún así Supongamos que Ok A lo mejor No fue su mejor lip sync Pero Keta Tenía el mejor Track record Había ganado Tres episodios Era la persona Más fuerte Literal En la competencia Como le pueden Hacer esto Eso es traición Es clavar Un puñal Por la espalda Dejar A Vivaldi Para sacar A Keta Cuando de entrada Vivaldi Ni ahí debiera estar Porque rompió Las reglas Yo hubiera mandado A Vivaldi A la verga Que se fuera feliz Y contenta Porque al menos Llegó a la semifinal Y si Es muy perra Pero entre lo que hizo Más su personalidad Yo creo como que Tenían que haberla sacado Pero No entiendo Como verga Pueden salvar A Vivaldi A quien ella Le ha visto El culo abierto O los huevos O si ella le sabe Algo a alguien De la producción Si encontró Una película porno Y tiene a alguien Chantajeado Pero como esta mujer Llegó A tener Esa posibilidad Esa oportunidad Entonces al final Queda un top 3 Con Vanessa Con Malilu Puni Y con Vivaldi Y a Keta La sacan del cuadro La sacan de la foto De familia De verdad Que mínimo Para arreglar El desmadre Debieron hacer Que las 4 Fueran a la final Y si van a eliminar A alguien Tenía que haberse Ido Vivaldi Ahí tenía que haber Quedado Queda Con Vanessa Y Malilu Puni Pero bueno En general Un episodio Pura mierda No le doy Ni siquiera 4 estrellas Creo que Cuando más Aspira A una 3 De 10 Y bueno Este viernes Es la gran final Donde Bueno Vamos a ver Quien se corona Yo particularmente Soy Team Vanessa Y si estás de acuerdo Conmigo Ve y demuestra Todo el apoyo Que puedas Como leclerito Con el hashtag Team Vanessa En todas las redes sociales De Drag Race Holanda Wow Present Plus Y World of Wonder Así que vete al Twitter Vete al Instagram Y vota Hashtag Team Vanessa Si estás de acuerdo Conmigo En que ella merece Ganar Entonces nos vemos Para la gran final Ahí voy a estar Con mi hermana La Coneja Y nada Para despedir Por todo lo alto Esta segunda temporada Que en general Ha sido muy buena Y muy épica Pero si ha habido Algunos percances En el camino Gracias Y nos vemos muy pronto En un nuevo video Adios